¡Hola chicos! Bienvenidos al Club de Fantastic Gamers. No olviden suscribirse al canal y comentar nuestros videos, ya que el mejor comentario ganará la medalla virtual del club. En esta ocasión, chicos, recuerden, es martes de saludos y estoy aquí con Tom que me está platicando los sueños que había tenido durante todo este tiempo. Fueron unas muy grandes aventuras, ¿verdad Tom? Pero me parece muy bien que ya estés despierta, así que te voy a prender la luz. ¡Así es! Y ahora me vas a ayudar a mandar saludos, ¿te parece? Muy bien, pues en esta ocasión tenemos saludos muy muy especiales para Dani, Cassandra, a Shadia Guadalupe, Camila, Desiree, María Fernanda, Sofi, Josette, a Selena, a Brigitte, a Steven, a Lía, Karen, Sofía, a Alejo, Margarita, Pablo, a Milagros, a Madelín, a Joshua, a Nelly, a Mateo. ¿Qué pasó, Tom? ¿Qué fue eso? Ok, vamos a seguir. A Nahí, a Jorge, María Fernanda, a Alan, Gabriela, a Jason, a Emanuel, a Luciana, a Diego, a Kenia, a Miguel... ¿Quieres comer algo, Tom? Jorge, María Fernanda... ¿Qué pasó, Tom? Mira, ¿qué te parece si te doy un bañito para que estés muy muy guapo, sale? Mientras tanto, voy a seguir mandando saludos a Yasmín, a Ana Sofía, a Luna, a Mili, Daniel, Isa, a Grecia, Dayelisa, Rebeca, a Jader, Alejandro, Daniela, también a Naomi, a Mildred, a Genesis, Naomi, a Sarai, a Joana, a Alejandro, Leonardo, Noelia, Rubí, a Katherine, a Mati también. A Isan, a Facu, José Daniel, a Andy, a Melanie, a Jessica, Valentina, oh, santo cielo, Tom, perdón. Te dejé todo enjabonado. También un saludo para Mika, a Ashley, Gladys, a Sara, Laura, a Ingrid, a Brisa. Ay, es que han sido muchísimos chicos, muchísimas gracias a todos. También a Valeria, a Lucía, Renata y a Marisol. Perdóname, ya sé que no te gusta que te agarres la colita, discúlpame, pero nos falta anunciar al ganador o ganadora de la medalla virtual del club de esta semana, que es nada más y nada menos que... ¿Lo quieres escuchar, Tom? Es nada más y nada menos que... Sí, perfecto. Nuestra ganadora es nada más y nada menos que... ¡Victoria! ¡The fans de Dove Cameron Stranger Teens! ¡Felicidades, Victoria! Eres nuestra ganadora de esta semana. Eso te hace miembra honoraria del Club de Fantastic Gamers. ¿Cómo veis, Tom? Está genial, ¿verdad? Todos nuestros amigos nos están comentando muchísimo, así que les agradezco mucho, mucho, mucho. No olviden, solo tienen que comentar nuestros videos para ser acreedores a la medalla virtual del club. Bien, chicos, yo me voy a quedar aquí con Tom jugando un ratito más porque, como saben, siempre le da hambre. Aquí les dejo más videos divertidos que deben ver y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!